Desde ayer estamos parados y venimos por medicamentos y por citas, entonces no puedo esperar mucho tiempo parados por sus medicamentos. Humberto Espinosa y su hijo Jared Alexander, de 12 años, quien está bajo tratamiento médico por un padecimiento de artritis, cumplieron un día entero a bordo de una ambulancia de traslado del Instituto Mexicano del Seguro Social, detenida en el bloqueo que inició desde la mañana del martes a la altura del kilómetro 74 de la autopista México-Puebla. Está delicado, pero sí vale al hogar el papá con las autoridades ahí, a ver si nos han pasado. Venimos de Chiapas, lo trajimos a consulta al siglo XXI. Desde anoche estuvimos parados en la salida de San Marcos, Estresado porque antes permitían que las ambulancias pasaran. Circularon en sentido contrario y al llegar hasta el punto del bloqueo, rogaron a los inconformes que los dejaran pasar. Entre los varados, cunde la desesperación, la angustia y el enojo. Luca también viajaba de urgencia de la Ciudad de México hacia Chiapas. Sus hijos de 13 y 14 años se encuentran hospitalizados. A ellos no les importa la angustia, a ellos reclaman sus peticiones. A ver si se les colmó un poco el corazón y dan la oportunidad de ir a ver a mis niños amarrados en las manos de todo. Imagínate, están chiquitos. Hay personas adultas mayores que han pasado horas sin moverse. Para descoder la presión. Por medio del cuerpo, en medio del tiempo se me hincharon los pies también, mucho. Como que no alcanzo resuelos, pues. No es una cosa exagerada, pero salgo afuera y me controlo. Nomás hago así, salgo afuera a respirar aire puro. Autobuses, automóviles y camiones se han convertido en dormitorios. Hay quienes sostienen que ni siquiera han podido descansar por temor a robos. Ante la desesperación, algunos transportistas sacaron una bocina y aprovecharon para convivir mientras otros jugaron fútbol en plena autopista. Este mediodía se determinó liberar la carretera federal con rumbo a México. Personal de caminos y puentes federales y algunos automovilistas comenzaron a mover tramos del muro de contención para intentar retornar. Lamentablemente es un tema que tiene carácter federal. Hemos sido muy cuidadosos en respetar la libre manifestación, pero también en hacer un llamado enérgico a evitar que tantos y tantos ciudadanos que están ahí detenidos no tienen razón de ser afectados. Entonces, estamos aprovechando al máximo el diálogo y esperando que en breve se pueda resolver. Los campesinos dicen que levantarán el bloqueo hasta tener una respuesta favorable. No nos han pagado nuestras tierras aquí donde agarraron para la carretera. Esta sentencia ya lleva año y medio que les dijeron que ya nos pagaran. En antemano fue una disculpa, pero nosotros, aunque seamos campesinos, somos muy humanistas. Para hacerse de recursos, los manifestantes vendieron comida y bebidas a los varados que se quejaron. Parece que como restaurante de lujo, está caro. ¿Cuánto te salió? 40 pesos. ¿Cómo aquí? Uf, ya como 500 pesos, porque somos dos personas, entonces ya estamos en las últimas. Hace un rato sí fuimos, pero está todo muy caro, 35, 40 pesos un taco. Mientras que algunos habitantes de comunidades cercanas les llevaron guisados y agua gratis. Arroz, frijoles, un pipián verde, agua de jamaica, tortillas. Entre mi familia y yo cooperamos para traerles. Por si fuera poco, ejidatarios de Tlaxcala e Hidalgo también bloquean el Arco Norte a la altura del kilómetro 182, en demanda también de los pagos por sus terrenos por donde cruza esta autopista. Tlaxcala e Hidalgo también bloquean el Arco Norte a la altura del kilómetro 182, en demanda también de los pagos por los pagos por donde cruza esta autopista. Gracias.